... ...que la prensa escrita llegue a estar entre estas pequeñas manos... ...es lo que se propone desde hace ya tiempo el diario Jaén... ...este medio de comunicación se acerca a los colegios... ...de los pueblos más pequeños como este centro de Arbuñel. Tenemos esa responsabilidad de querer que la gente lea... ...lea nuestro periódico o el periódico que sea... ...porque un escolar, niño o niña, perfectamente informado... ...sabrá digerir y sabrá plantarse y plantearse un mundo distinto. Tu director, Juan, les explica para lo que sirve un periódico... ...cómo se hace y repasa con los alumnos los instrumentos... ...que ha utilizado el periodista a lo largo del tiempo... ...para recoger y plasmar sus noticias. Un periódico es un instrumento de convivencia... ...un instrumento de convivencia entre la escuela, el colegio... ...y la casa de cada niño. Tanto en Arbuñel como en este colegio de No Alejo... ...los niños y niñas previamente han trabajado con el periódico... ...y se han familiarizado con él. Viendo las diferentes partes que tiene un periódico... ...las han estado buscando, señalando... ...en cada una de las noticias que ellos han elegido. Pues me gustan las noticias estas, positivas. Y los objetos de antiguamente... ...pues utilizaban las máquinas de escribir y eso. Conocer historias, estar informado. Es una manera muy buena de acercar a los niños a la realidad. Según el CIS, el 35% de los españoles no lee nunca o casi nunca... ...en el caso de la prensa ese porcentaje es del 30%. Esta iniciativa trata de aumentar los índices de lectura... ...pero también fomenta la escritura. Que conozcan lo que es la prensa, ¿no? Y sobre todo que escriban, motivarlos con la escritura. Y para ello el diario convoca cada año un concurso de redacción... ...en cuya última edición participaron más de 5.000 escolares... ...y del que no sería la primera vez que sale algún futuro periodista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!